Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Dragon Ball Legends el día de hoy gente Tenemos activo el Merry Christmas Login Bonus, Login Bonus especial por Navidad Y por acá bueno, recomendarles que pueden elegir, obviamente los cristales ya que podemos elegir dos ítems como lo pueden ver por acá Ok, lo primero o lo obligatorio obviamente son los cristales para seguir haciendo summons Y tal vez otra cosita que yo le recomendaría sería el Multi Setup Hour de Sparking, ok, son 100 de Setup Hour para Sparking, aquí lo dice Pueden ver los detalles de cada ítem, se mantiene impulsado, acá es Multi Setup Hour pero para personajes Extreme y son 200 de Setup Hour Y bueno, tenemos diferentes cosas, también el ticket de este, del Super Master Pack Extreme o Superior, pero solo es un ticket No lo recomiendo tanto, te puede tocar cualquier Extreme medio feo o medio inútil También tenemos disponible para cada 10 tickets del banner del agradecimiento, pero tampoco lo recomiendo, te pueden tocar puros héroes Entonces creo yo que lo que más tiene valor después de los cristales es pues el Multi Setup Hour para Sparking De igual manera si te faltan, no sé, tal vez pues Slut Removers para los Equipments, acá los puedes elegir, son 10, aunque tampoco lo recomiendo tanto En todo caso tal vez después del Multi Setup Hour de Sparking yo recomendaría la Energía, ya que son 100 de Energía Y bueno, si necesitas completar eventos y demás te puede venir genial la Energía Pero lo más recomendable son estos dos ítems, cristales y el Multi Setup Hour, yo lo voy a elegir Para los que sean nuevos y me pregunten, oye, ¿para qué sirve el Multi Setup Hour? Es para subirle estrellitas a los personajes, ok? Dado caso de que se equivoquen y quieran cambiar ustedes los ítems, van a la pestaña de Status a través del menú Y bueno, por acá lo tenemos, ¿no? Los ítems que vamos a recibir el día de mañana Le damos aquí en cambiar y nos deja elegir todo de vuelta, ok? Solo podemos elegir máximo de dos ítems, yo acá elijo lo mismo Y bien, como les comentaba, para los nuevos, ¿cómo podemos subir estrellitas? Bueno, ya es que ir completando una barrita que tienen los personajes Voy a buscar aquí rápido, creo que a Vegeta, el de las películas ya lo tenía cerca Voy a ver cuánto lo tengo acá Lo seleccionamos, vamos aquí a los detalles Me falta bastante, gente, los tengo en 1600, si lo pueden ver por aquí 1600 de Setup Hour, de 1900 Me faltan 300 para poderlo, para poderle subir a la quinta estrella, ok? Y así es como funciona esto Yo creo que voy a utilizar el que me acaban de dar, ¿eh? Aquí ya lo debo tener disponible Voy a darle aquí en Use Multi Setup Hour Ok, todo imbécil, ¿no? Me lo dan hasta mañana Pero bueno, básicamente entran a esa pestaña Ya cuando lo tengan disponible, lo seleccionan y se lo dan al personaje Yo tenía de 10, creo eran estos Pueden comprar en Multi Setup Hour en las diferentes tiendas Por acá tengo para darle que sean personajes Saiyan Pero necesito tener al personaje a 5 estrellas Por eso no me deja seleccionarlo Por acá también tengo de las películas Pero no me deja seleccionarlo Y aquí tengo el personaje a 4 estrellas Pero básicamente así funciona Cuando rellenan toda la barrita, todo lo restante que les hace falta Suben al personaje de estrellas También cuando obtienen personajes repetidos les dan Setup Hour Por eso suben estrellas de personajes Y bueno, de momento ya está Obviamente desearles Feliz Navidad, Felices Fiestas a todos Lo que sea que ustedes celebren Por acá tenemos el evento este donde nos dan también Multi Setup Hour De hecho es el último día Es este Le quedan 23 horas Y bueno, el que más recomiendo yo jugar Ya lo había dicho varias veces Es el de Sparking Ok, aquí entran y lo juegan Les dan 50 de Multi Setup Hour Y los pueden utilizar Ok, bastante sencillo Lo hacen como les acabo de explicar Y ya está Antes de despedirme por acá My friends Voy a estar haciendo Summons Voy a tirar 10 Multis De los tickets que tengo por acá Del agradecimiento Ok, ya que tengo bastante Los tengo ahí acumulados Y no sabía cuándo tirarlos Así que creo que es buen momento Voy a tirar 10 Multis Y me guardo las otras 10 Seguramente las tire para el fin de año O algo así Así que bien, vamos a comenzar A ver que si tengo suerte Y consigo Ah, de que el que más me interesa Es el Goten Transformable No lo he podido conseguir También me falta el Omega Shuron El de color rojo Así que Vamos a ver que onda Ahí tuve un Don Luatgin Vamos a ver que onda A ver si es el Gotenks O si me sigue resistiendo el vato Empatamos la batalla Varias naves Nami destruido Pool en rojo Bien, tenemos Sparking Genial No quiero tirar todos los tickets de una Porque me va a quedar el video muy largo Y tampoco es el plan Ok, acá tenemos el Sparking No, güey Yanenba No Ya no se usa ese Yanenba Gente Android 14 Aquí, de Extreme Yes Nuestro Roji Cyberman Puro héroe Ya Ok, los jugadores Estrellas rojas Yanenba Como comento Ya no se usa Tal vez sea útil Luego En un futuro Cuando le metan su Senkai Pero de momento no Continuamos Ok, una nave Nami normal Vamos a ver Que tal acá Bueno, como lo comentaba Al principio My friends Les deseo felices fiestas Ok, pula en rojo Seguramente Este mensaje O algún mensaje Les habré dejado En otro video Ya que ya tengo grabadas Unas partidas Con Broly Y el team de las películas Ok, tenemos acá Sparking Ultimate Gohan Creo que ya lo tengo A full A Gohan Sí Vamos a ver Que tal acá Así que como les comentaba Pasenla genial En estos días A lo mejor que puedan ¿Qué más? Oh, tenemos otra Sparking, gente Ok, Goku De GT Creo que ya lo tenían 6 estrellas A ese Goku Sí Lo llevo a 7 El Gohan Sí, ya lo tengo A full Estrellas rojas ¿De quién más rompo El límite de video? Ok, me sube Susetability A héroes Continuemos Ok, acá tenemos Dos Sparkings Goku Blue Genial Mencionar gente También se me olvidó Que el día de hoy Dieron 100 cristales Creo que era por lo Del title Del Legends Festival No me fijé bien Pero nos dieron 100 cristales Así que bastante genial No sé si es parte De la nueva celebración O algo De Broly No sé bien No, no lo leí Pero bueno Revisen su box No, ese Gotenks No, gente A ver si me toca Otro Sparking Sería mucho pedir Creo que sí Yes Ok, otro Sparking Genial No, este Gotenks No, gente Este Gotenks No Ya lo tengo a full Ok, al Android A 5 estrellas rojas Quiero al otro Gotenks El transformable Continuemos Ok, solo una nave Normal Igual no sé Cual video publique Primero Si este De la recomendación De Login Bonus Por Navidad Y Summons O el otro De las partidas Con Broly Y el team De las películas Bueno, cualquiera De los dos Como ustedes En cualquier orden Que lo vean Les deseo Feliz Navidad Extreme Otro de Samas Super Janemba Que más que recomendación Es obviamente Bueno, para los nuevos Para los que ya llevan tiempo No tengo que recomendarles Que elijan Cristales O el Set of Power O lo que ellos quieran Igual Necesitaba un pretexto Para tirar Estos tickets Que ya los tengo Ya acumulados Ok, vamos a continuar Con las multis Namek destruido Vamos a ver que tal Solo una nave Ok Vamos a ganar la batalla Esto me guste Bien grande Y bien Ganamos el último ataque Gente Genial Al final No están tan mal Los tickets Son gratis Vamos a ir subiendo Estrellas De algunos otros Acá tenemos El Sparking Ok Goku Super Saiyan 3 El de color rojo Acá tenemos Extreme Nappa Ok Freezer Y Kyabe Goku Acá Extreme Pan Y Nail Creo que ya tengo Full Nail No Casi Ok Tres estrellas rojas Ese Goku Bien Continuamos Ok Animación de Tao Y Vegeta Genial Otro Sparking Asegurado Acá Por lo menos No Vamos a ver Que te da la gente Que podré obtener El día de hoy A Gotenks O será que el juego Me odia Extreme Freezer Trunks Extreme Dodoria Otro Dodoria No mames Ok El Goku El Goku Este Como le dice El chips Goku Patas Creo que lo llevo A 4 estrellas Al wey Vamos a ver 5 estrellas Al final Este wey 6 estrellas Rojas 5 estrellas Bien Continuamos 3 naves Nave normal De momento Bueno Goku Super Saiyan Mejora un poquito La animación Vamos a ganar La pelea Bien 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 Polo en dorado Tenemos a Sparking My friends Bastante genial Freezer Guardame ese Kame Freezer Wacom Android 20 Acá tenemos Extreme Ok Boo Bastante bien Ese wey Creo que lo tenía Una estrella Solamente Sarbon Genial Acá tenemos El Sparking No Android 15 No Extreme 19 Y Yako No tenemos suerte Gente No me salen Los que quiero Ok Hay una nave No tiene muy buena pinta Bueno De momento Empatamos Acá En la batalla En la batalla Polo en grande Si la pierdo La voy a escapear Ya la voy a escapear Gente Comenzamos con héroe Y acá tenemos Puedo usar un Extreme Que mala Multi Ok Vamos con la siguiente Bien Acá mejora un poquito Tenemos varias naves A ver Que onda aquí En la batalla Empate Empate de momento Un pulen grande Un pulen grande No No Ahí está Waze Nada Uff Voy a escapear También Ok Tuvimos un Sparking Bu 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 Última Nube voladora El escenario Este En el espacio Vamos a ganar batalla Esto me agrada Un pulen grande Y ganamos al final Para los que me pregunten De donde saqué todos estos tickets Bueno Fue Ok Acá tenemos el Sparking Lo Cu Blanc Del Púrpura Los dieron Desde Por todo lo gastado En cristales En el transcurso del año Ok Desde noviembre del año pasado Hasta este noviembre Todo lo que tiraste en cristales En los diferentes banners Dependiendo de lo que gastaras Te iban a dar tickets Ok Rosy Creo que está bien La llevo a Tres estrellas Si no me equivoco Y bueno También podemos seguir comprando tickets De estos De El agradecimiento En diferentes tiendas Ok Super Trunks Genial Me gusta mucho su arte De ese wey Si Tres estrellas Esa morra Rompemos el mente Con quien Con Rosy Nos aumenta su set ability Ok Y bueno My friends Yo creo que hasta acá Dejo el video Tampoco quiero que se me alargue Tanto Rapidito Para quien me pregunte O tenga la duda De donde conseguir los tickets Aunque ya lo comenté Que en la tienda Pero bueno Por acá Si es que me quiere conectar esto Ok Ya estamos acá Están disponibles Por ejemplo Creo que en el evento Bueno En la tienda esta Del New Year Ok Tenemos el Super Master Pack Por acá En la sección de otros No Ok Entonces fue en esto En el de Legends Festival Si pero aquí está Tenemos los Summon Ticket De gracias por el soporte Ok Aquí ustedes pueden comprar Si tienen diferentes Medals Las Medals Estas Las han estado dando En diferentes eventos Entonces ya Explicar todo esto De donde conseguir ahora Las Medals Simplemente es jugando Gente Revisen las misiones Y todo eso Como siempre Y bueno Ya está Yo me voy despidiendo Como siempre Like y suscripción Me ayudan bastante En descripción Twitter Twitch En mis demás redes Yo soy Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!